La ley respetando la virtud y honor La ley respetando la virtud y honor A bajo cadenas, a bajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre, temblor de pavor El milenio mismo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre Temblor de pavor El milenio mismo que otra vez triunfó El milenio mismo que otra vez triunfó No le acabo por ello que tu corazón La ley respetando la virtud y honor No le acabo por ello que tu corazón La ley respetando la virtud y honor ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de Fátima, vamos a Candelaria a pedir a la licencita que nos dé el milagro de ver una Venezuela libre, fuera de la dictadura de Nicolás Maduro. ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¿Quiénes somos? ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Que viva la Virgen de Fátima! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Hoy se cumplen 100 años de aparición de la Virgen de Fátima, 100 años de esa hermosa aparición que dos meses después se produjo el gran milagro conocido como el milagro del sol cuando el 17 de octubre, delante de más de 70 mil personas, se produjo el milagro de Fátima. La Virgen de Fátima apareció para dar un mensaje a la humanidad en que ese momento se estaba finalizando la primera guerra mundial y vino a traer esperanzas para que la gente a través de la oración se pudieran lograr las cosas. Tenemos fe en la Virgen y por eso hoy nos dirigimos a la Virgen de Candelaria. ¡Vamos, a la Virgen! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡Tembro de pavor! ¡Es mi egoísmo que otra vez triunfó! ¡Es mi egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria al bravo pueblo que el jugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el jugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el jugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el jugo lanzó! ¡Liberta! ¡Seguimos avanzando! ¡Fuera! Virgen de Candelaria, la más bonita, la más jovena, la que tiende su marco, desde Canarias a Venezuela, ¡viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva la Virgen de Candelaria, la más jovena, la que tiende su marco, desde Canarias a Venezuela, ¡viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva la Virgen de Candelaria, la más jovena, 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 la más no se quede en eso sino que lo podamos ahorrar con un nuevo país recuperado en la democracia, en la senda del crecimiento y en la hermandad el Chalunmo lo ha logrado polarizar durante varios años pero da la impresión que poco a poco nos vamos volviendo unidos y volvemos nuevamente por eso esa gran mayoría que está con la democracia venezolana y que quiere no solamente que se vaya a Maduro porque el problema no es Maduro solamente, el problema es el chavismo nada vamos con que Maduro se vaya si el cáncer que tenemos allí del populismo se queda en Venezuela así que vamos a mantener la lucha hasta que vuelva la democracia venezuela haya elecciones libres, haya separación de poderes y podemos creer nuevamente en la democracia venezolana podemos creer nuevamente en un Consejo Nacional Electoral podemos creer nuevamente en que existe un gobierno supremo de justicia que habrá que impedirá justicia y no lo que está pasando ahora que sencillamente por pensar diferente estudiar en una cárcel o estos muchachos para estudiar, estos grandes valientes que han luchado por nuestra democracia y que lo tienen en verdadero público vacinado a no ver la luz, a armar la libertación hemos visto como han denunciado que le están dando caca a los muchachos para que pongan mal ¡CANARIA! 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 ¡CANARIA ¡Une a la lucha! ¡Canarias, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Canarias, escucha! ¡Une a la lucha! Agustín, ¿de acuerdo es la iglesia? ¡Aquí está con el mes! ¡En los primeros bancos nos ponemos! Aquí, en la plaza. ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Venezuela! ¡Libertad! Hoy, 13 de mayo, día de la Virgen Fátima, nos venimos a Candelaria a pedirle a la Virgencita de Candelaria y a la Virgen de Fátima por una Venezuela libre. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva Candelaria! ¡Que viva! ¡Que viva Canarias! ¡Que viva! ¡Viva! ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¡Que queremos! ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¡Que queremos! ¡Libertad! ¡Que viva la Virgen de Candelaria! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de Fátima! ¡Que viva! Hoy día, 13 de mayo, venimos los venezolanos a pedir a la Virgen por una Venezuela libre. ¡Fuera la dictadura de Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Quiénes somos Venezuela! ¡Que queremos libertad! ¿Quiénes somos Venezuela? ¡Que queremos libertad! ¡Canarias, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Canarias, escucha! ¡Únete a la lucha! Le damos gracias al pueblo de Tenerife y a la Virgen de Candelaria por darnos la oportunidad de expresar nuestro sentimiento de nuestro país, ya que Venezuela, como bien sabe, es la octava isla y muchos canarios aún viven en Venezuela. Así que, ¿qué queremos? ¡Libertad! ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Pati! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y que vive la Virgen de Coroboto! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video!